GARDINES LLENO DE FLORES CORAZÓN NEGRO DE AMÓN PERDINA NOCHE TRAS NOCHE CAMINANDO LA FLOR DE MAR FUE, FUE CULPA MÍA VIOLÉ TU SOL, TU DÍA ME ENCUENTRO NOCHE TRAS NOCHE BUSCANDO LA FLOR DE MAR LA FLOR DE MAR LA FLOR DE MAR LLUEN, LLUEN POR AÑOS DENTRO MI CORAZÓN MI AMOR, MI AMOR SIN LUZ PERDINA PERDINA SIN CORAZÓN ME ENCUENTRO NOCHE TRAS NOCHE BUSCANDO LA FLOR DE MAR 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 LA FLOR DE MAR